Ya tengo todo empaquetado, mi hotel está apagado Todavía van sonando los mariachis A mi lado la botella de tequila está vacía Acapulco puedo ver desde el balcón Guadalajara, muchas gracias por tus noches de romance El ambiente que me ha dado Jalisco Mujeres de claque, paque, arte de tonalá Me quedan recuerdos Adiós Adiós México Tu sol y tus playas, colinas, montañas Adiós Adiós Guadalajara, muchas gracias por tus noches de romance El ambiente que me ha dado Jalisco Mujeres de claque, paque, arte de tonalá Me quedan recuerdos Adiós 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 México Tu sol y tus playas, colinas, montañas Adiós 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 México Adiós Adiós México Tu sol y tus playas, colinas, montañas Adiós 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 México Adiós Boleros Boleros, rancheras, guarachas y rumbas que no olvidaré Boleros, rancheras, guarachas y rumbas que no olvidaré Adiós 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 Adiós